El Mavic y el Phantom pues igual, son drogas que nos permiten la visibilidad pero tienen limitaciones de la altura y esto obviamente es un poquito más grande y sabiendo que aquí en Brasil entonces también se tiene, pues hablamos de hectáreas hablamos aproximadamente de 100 hectáreas en adelante y esto es lo que nos permite tener esa movilidad esto es básicamente como una pluma, peso pluma y pueden ir viendo todas las estructuras aquí detrás la cámara y el lente realmente estamos hablando con un Zoom 5X desde la altura que esté indifensable y vean el motor inclusive, esto está como la pluma y seguiremos conociendo más de agricultura de precisión aquí en el Unipang muchísimas gracias, recuerda suscribirte al canal de YouTube y bueno ahora vamos justo a volar este drone, este es el Phantom 4 que se utiliza para los mapeos y niveles de topografías y otros niveles también aplicados a la agricultura y que sirven luego para tomar las decisiones, el análisis de datos y todo esto de manera bien compleja